Lo dicho entonces, segunda parte de la entrega de premios en Puerto Berliano, torneo 75 aniversario con las cámaras de Lautaro López para Todo Golf, y esto pasaba el sábado. Y también quiero hablar de Guisermo Buso. Guisermo Buso es el director de canchas de la Asociación Argentina de Golf, y es el que nos dijo con María Eliana qué es lo que teníamos que hacer en la cancha. Y lo más interesante fue que lo hicieron con toda honestidad. Yo le decía a Belio que los ingenieros agrónomos cuando visitan las canchas son reticentes de decirle a los de la cancha que esto está mal. Bueno, nosotros le dijimos, díganos lo que realmente está mal, y caminamos 50 metros y nos hicieron anular el primer bánker. Así que ahí dijimos, bueno, no se lo tomen tan en serio, pero fue la verdad, y gracias a ellos creo que tenemos una cancha en condiciones no solo de celebrar los 75 años, sino de ser sedes del 60 y pico, creo que 67, torneo de interfuerzas armadas en noviembre. Así que año a año creo que seguimos mejorando. La cancha no hubiera sido posible hacer un montón de tareas si no fuera por ese señor que está de verde, como ese infante de marina, y sin su, realmente una máquina, una topadora, no sé cómo se llama, que nos prestó el año pasado, nos permitió sacar muchos árboles, así que, Bernardo, muchísimas gracias. Y no sé si está Chiquito Reyes. Venga, por acá, que justamente es uno de los que, junto con Cádiz Golf y con Millennium, hoy auspician con los premios, pero el que generosamente dejó de jugar para preparar la paella que vamos a comer ahora es Chiquito, así que a él y a la crevet, muchísimas gracias. Tenemos con nosotros a nuestro multicampeón del club, que vino, no solo especialmente para esta ceremonia, se llama Gustavo Cerqueiro, es 13 veces campeón del club. Gustavo, muchas gracias por estar aquí. Después se hizo profesional, vende palos pink, está en Jurado Golf y va en comisión conmigo. Creo que el único expresidente presente es el almirante Juan Carlos Temperoni. ¿Sí, Juan? Así que, como expresidente, muchísimas gracias. Podés tragar. Y finalmente, ¿dónde está el equipo de cancha? Vengan, son medios tímidos, pero Walter Cáceres es nuestro encargado, Valeria, chiquita como es, es la que maneja la triple de Grines, Cristian es el que nos mantiene las máquinas, y hay otros tantos que, no sé por qué no se animaron a venir. Mauro, ¿dónde está Mauro? Está comiendo. Nuestro capitán de cancha, que es Agustín Cerqueiro, el negro Salaberry, que es el vicepresidente, y el contador debe estar pagando las cuentas. Así que, yo les robo dos segunditos más, porque me interesaría que sepan que en el año 1942, el primer presidente que fue un capitán de avión, que se llamó Carrán, se inauguró en los primeros nueve hoyos. Y se hizo el clubhouse, los vestuarios, se plantó la primera arboleda, compartimos con Paligüe incluso las maquinarias para nivelar y hacer de esto un club de golf. Y la municipalidad de varias veces también nos prestó a lo largo de la historia alguna máquina niveladora para hacerlo. Así que, muchísimas gracias. Y el 12 de octubre, el 42, entramos como, fundamos junto con Paligüe y con Cierra de la Ventana la Federación Regional de Golfo del Sur. Que no es poca cosa, es la federación más extensa que tiene la asociación, es la más federal de todas, abarca muchas provincias, está lejos, hay que bancársela, y la federación les da a los clubes, me consta, una gran ayuda. Por ejemplo, no solo en lo que hace a la faz deportiva y competitiva, sino al tema de la ayuda real, concreta, que es el aireado de la cancha sin cargo todos los años dos veces. Eso es mucha plata y no todos los clubes tienen aireadora para hacerlo. Así que nuevamente, federación, sigan en eso. Ahora les podríamos pedir que incorporen una vertidrein por año. Estamos en eso, muy bien. Y pero vamos todavía. Y en el 44 se crea un hito interesante, que es, que hace la conscripción acá en Puerto Verano, el maestro de Vicenzo. En ese momento no era maestro, era un incipiente jugador, pero ya era profesional. No era, realmente era muy bueno. Ayudó a diseñar una parte de la cancha. Realmente no lo tenemos, no tenemos el testimonio de eso, pero consta que ayudó. Siempre cuento, los socios me habrán escuchado decir que le daba clases al jefe de base, al Fabián de turno. Y entonces el jefe de base le decía, bueno, el maestro lo corregía, está tirando a la derecha, está tirando a la izquierda, es Gleishuk, y el jefe de base se enojó y le dijo, basta, basta, acá se dice Vavor o se dice Stribor. Así que corrigió a partir de ese momento de Vicenzo su léxico. Y había un periodista, ¿dónde era el periodista? Era, creo que Diario, sí, Diario El Mundo, Diario El Mundo. Un periodista se llamaba, que tenía una columna que se llamaba Desde el Bánker, y porque el maestro tenía la obligación de ir a jugar, no jugaba de marinero, pero sí ir a las canchas vestido de marinero, y ahí nace el apodo de Popeye. Así que es notable que lo tengamos, hay algunas fotos en el clubhouse y estamos orgullosos de ser parte de esa historia. Y ya llegamos a los 26, y ahí se jugó el primer proam, vinieron varios profesionales, en años siguientes siguió viniendo el maestro de Vicenzo, una vez se jugó el ganele a Cerqueiro de Vicenzo y perdieron, obviamente. Así que por lo menos nuestro campeón una vez pudo perder. Y yo no los quiero hinchar mucho más, pero sí, el último agradecimiento quiero que sea de nuevo para la gente de cancha. Bueno, y terminado el discurso, pasó la entrega de premios del torneo aniversario, ahí está Betina Fernández obviamente en la categoría damas como habrán visto, una entrega de premios movidita, ¿no? Hacía rato que no teníamos una entrega de premios de esa manera. Bueno, Betina Fernández que buscaba su premio, no estaba Graciela Romano ahí está retirando su premio el huevo silvente viene bien el huevo, ¿eh? con muchos premios el ganador de la categoría mayor, Santiago Valpardo anduvieron bien los Valpardos porque enseguida van a ver que Mauro ganó la categoría menor, ahí está Santiago ganador de la categoría mayor premio para Santiago Valpardo Luis Segurado también lleva su premio jugador de Paligüe el ganador, el jugador de Paligüe Cristian Yuglar ahí lleva su premio Cristian la parte dirigente de Paligüe ahí está Cristian Fernando Ferreira otro de los premiados en el torneo de aniversario el ganador Emiliano Mambretti que hace rato cuando lo veíamos ganando un torneo importante acá Emiliano agarrando la segunda categoría bien Emiliano, buen triunfo en manos del director de la AG Sergio Massa segundo en su categoría el jugador de Paligüe conjuntamente con Gustavo Cerqueiro segundo en su categoría no rompas nada Sergio no rompas nada que duró 75 años por favor las plantas no rompamos las plantas Sergio y finalmente el ganador de la categoría menor uno de los estandartes que tiene el club de golf Puerto Belgrano Mauro Valpardo ampliamente ya varias veces ganador de torneos importantes y de esta manera se lleva el torneo 75 aniversario en Puerto Belgrano bien, nos vamos a Sierra de la Ventana rápidamente porque allí se jugaba el segundo torneo de Joyería Reims por supuesto con las cámaras de todo golf una gran cantidad de jugadores una buena jornada para jugar golf primera parte de lo que pasaba en Sierra el sábado la cámara de todo golf en Sierra de la Ventana para lo que fue la segunda entrega del torneo Joyería Reims algo que ya había iniciado el año pasado la gente de Reims y que este año le ha dado continuidad presentando entonces el segundo año consecutivo la cancha de Sierra de la Ventana como siempre hermosa por donde la mire es muy turística con un invierno que ha dejado algún rastro de a poquito imagino que va a empezar a verdear como las canchas nuestras buena cantidad de jugadores como siempre cierra la ventana con una cancha difícil con mucho viento lo cual hace más difícil todavía y cierra la ventana en este torneo de Reims nuevamente como epicentro regional porque había jugadores de Bahía como José Tisconia con la señora que la vamos a ver ahora había varios jugadores de Bahía por supuesto había jugadores de Sierra la Ventana y la cancha de Sierra que siempre concita la atención de jugadores que están por la región estuvimos por ejemplo con unos jugadores que pertenecen a Trenquelauken que jugaban un encuentro de amistad con jugadores chilenos es decir, jugadores de Trenquelauken que juegan con los chilenos y buscan una cancha en el medio y más o menos igual al chileno siempre queda más largo pero el lugar más cercano es Sierra la Ventana así que los de Trenquelauken viajan o bajan hasta Sierra y los chilenos de Santiago bajan hasta Sierra eso es Sierra Sierra termina ahí va José Tisconia con la señora eso es lo que concita la atención siempre de Sierra la Ventana bueno ahí pega María Tisconia el par 5 de El Hoyo 1 gente de Montehermoso que habitualmente viene a Sierra como lo es Jorgito Gentili ahí está Jorge por supuesto con su compañero Víctor que va a estar en cámara enseguida hace rato que nos vamos a Montalmoso ya vamos ahí en algún momento ahí está Jorge Gentili pegando en el 1 abriendo el juego ya día de remera ahí está Víctor otro jugador de Sierra que viaja habitualmente a las canchas regionales y ahora vamos al 12 para encontrarnos con Eduardo Gattari que además ganó su categoría José Luis Robles ahí está pegando José Luis gran victoria de Gattari fíjense el viento que había ahí Mariano Gambini ahí van camino al 12 el especial par 4 del 12 fíjense que la cancha ha salido herida del verano viento había querían viento bueno viento hay como todo el fin de semana nos vamos ahora al fairway del 11 para encontrarnos con el hijo de Sergio Martínez José obviamente viene su padre caminando allí al medio con Roberto Marciani jugadores de pago chico que de esta manera también vinieron hacia Sierra para el torneo de Reims ahí pega Sergio Martínez el bravísimo hoyo 11 que si no pica arriba no queda nunca ahí está Roberto jugando un approach peligroso porque si no pica bien arriba ahí se quedó abajo ahí está Martínez hijo jugando un buen approach ahí, ahí, ahí marcala marcala urgente ahí viene Sergio que también se quedó en el collar en la entrada es muy difícil esa escarpada ahí está Marciani que parece que está cerca pero está muy abajo bien pide que corra yo diría que por lo menos que se quede allí estamos en la banca ahí está Sergio Martínez que me parece que la va a tocar medio por abajo para que corra un poquito más estaba bárbaro un poquito más vamos con el hijo caída terrible tiene este hoyo la pelota va a caer perdiendo fuerza siempre a la izquierda ¡upá! ¡uy! que tiro difícil y los grines estaban menos peluditos se nota que los han aireado por lo tanto estaban bastante más permisivos de lo habitual diría que está más lento ¿no? las últimas veces que hemos ido a a Sierra los grines estaban difíciles no es que estaban fáciles pero fíjense ahí se nota en la cámara están peludos porque estaban aireados lo cual para una cosa es buena y para otra es mala ¿no? es bueno porque corren menos pero es malo porque la bola va a los saltos fíjense como salta ¿no? pero bueno eso hay que hacerlo porque si no los grines no aguantan hay algún momento del año que el grine no está en buenas condiciones justamente hay que bancarse esto para que quede en buenas condiciones todo el año claro el jugador que juega muy finito a la caída y con estos con estos grines está complicado acá hay que tirar a la palangana para quedar cerca bueno primera parte entonces de lo que pasaba este sábado segundo torneo de joyería Reims encierra la ventana bien estamos viendo a los ganadores del torneo homenaje a Miguel Kore que ahí vemos la foto donde está Francisco Donadío y Marco Donadío conjuntamente con la Susi Kore la conocida Susi Kore torneo homenaje de su padre uno de los torneos importantes que tiene Paligüe que ha repetido ganador ¿no? porque los Donadío ya habían ganado la Baracaldo y ahora pasamos a lo que va a ser la definición en Pago Chico donde vemos a los finalistas que van a estar disputando justamente la final del Forbol anual el próximo sábado la pareja de Damián Sansone con Maximiliano Diciocia frente a Luis Valdés y Nicolás López que ganaron sus respectivos semifinales este fin de semana y estarán definiendo el próximo sábado con las cámaras de Todo Gol pausa comercial y enseguida volvemos ¡Gracias!